Los mire con talento, los plebes alabanrecio Les propuse buena oferta para meternos al ruedo Se ocupa un buen cerebro pa' formar todo un imperio A mover tanto dinero, hay que tenerlo bien puesto Pase de veneno y mi gente se tercia el fierro Con respeto a un padre nuestro vamos limpiando el terreno Y en las noches no puedo dormir Nos turnamos en la guardia y el cuernito es el que espanta Caravanas miran por ahí Se divisan armas largas con el tostón en la caja De todo me ha tocado vivir, de matar no tengo miedo La muerte muy cerca pasa, corono varias plazas Y aquí ya nadie nos frena Que nos bendiga mi Dios Y pura fuerza rígida viejo ¡Oh, trope! Así suena su compa Luis R. Conrique viejo Y puros corridos bélicos El desplome de cuerpos por unos cayeron cientos Aquí rifamos el cuero, por el jefe nos movemos Si pasan por el punto de volada suena el radio Los halcones siempre en uno, siguen la tabla sabemos De pie siguen los cerros más a ver el diablo por viejo Si me buscan pues me encuentran testimonios del infierno Y en las noches no puedo dormir Nos turnamos en la guardia y el cuernito es el que espanta Caravanas se ven por ahí Se divisan armas largas con el tostón en la caja De todo me ha tocado vivir, de matar no tengo miedo La muerte muy cerca pasa, corono varias plazas Aquí ya nadie nos frena Que nos bendiga mi Dios ¡A huevo viejo! Y pura mafia de la calle viejo ¡A huevo! Eso no Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos que los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón El plebe yo tuve la mentalidad de ser alguien importante De ser alguien en la vida Hay cosas más importantes que el dinero Mis hijos que tanto quiero también Mi madre querida